Ahora no, Gordon. Papá tiene jaqueca. Y esta ridícula camisa no ayuda para nada. ¡Wow! Ya tienes un ladrido de adulto, Gordon. ¡Ven aquí! Ven con papá. Ven a sentarte con papá. Gordon Brinway, ¿estás resfriado? Espero que no. Eres mi mejor amigo. ¡Gordon! ¡Algo para el aliento! ¡Gordon! Gracias, estoy bien. Me has dado tu resfriado. ¿Cubos de hielo? ¡Oh, la maldita hielera estará tirando cubos de hielo de nuevo! Otro gasto. ¡Vaya! Necesito agua caliente. ¡Gordon! 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 ¡Soy aquí! ¡Gordon! ¡Gordon! ¡Sanadu! ¡Sanadu! ¡Este día está frío! ¡Está salada! ¡Es pescado! ¿Qué diablos está sucediendo aquí? ¡Qué extraño! El señor Brinkway salió temprano hoy. Está en el jacuzzi. ¿Con Slappy? No, con él mismo. ¿Entonces dónde está Slappy? Ahora que lo encontramos, ¿cómo lo sacaremos de aquí? Nunca podremos pasar sin que nos vea el señor Brinkway. Yo digo que vayamos a casa y neguemos todo. Ay, con razón está fría. Alguien apagó el calentador. ¿Quién hizo eso, Gordy? ¿Qué es esto? ¿Pescado y patatas? Alguien tuvo una fiesta. ¡Llamaré a la policía! ¿Y ahora quién podrá ser? ¡Ay, Dios mío! ¡Alguien ha invadido mi casa! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya voy! ¡Un segundo! ¡Sí! ¡Gordon! ¡Gordon, papá se quedó afuera, hijo! ¡Olvídalo! ¡No se me vaya a querer una estrella! ¡Rápido, Gordy, rápido! ¡Vamos! ¿Y qué hacemos con él ahora? Ya es algo tarde y se ve cansado.